Nuestra maestría en gestión del diseño es un proyecto de maestría que realmente se lo ha construido con una visión absolutamente distinta. Muchos pensarán que es una maestría necesariamente diseño gráfico. No, no es una maestría para los diseñadores gráficos per se, es una maestría en la que pueden incluso intervenir o estar presentes arquitectos, profesionales de otra rama, porque el diseño como tal tiene varias aristas en las que pueden intervenir muchos profesionales. La presencia de profesionales o de docentes internacionales, como el caso de Norberto Chávez, un argentino, o como el caso de Fernando del Viejo, que también es argentino, como docentes ecuatorianos, decanos de varias universidades en materia de diseño. Es decir, nos da a nosotros la convicción, la seguridad de que nuestros profesionales que van a lograr obtener el título de magíster en diseño podrán tener la oportunidad de convertirse en verdaderos profesionales que van a lograr aupar una serie de conocimientos que antes posiblemente no la tuvieron y que con esta maestría la lograrán hacer no sólo para el tema de docencia, ojo, sino precisamente para el tema profesional, lo cual permitirá tener una sólida formación profesional.